de su disco Volver en el Tiempo, Hugo G. está con nosotros, tremenda promesa del pop urbano. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo el video? Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Encantado, por favor. La verdad que hubo eso estar aquí, la verdad muy agradecido. Nos encanta Hugo, nos encanta la posibilidad de conversar contigo. Cuéntame del video, ¿cuándo lo grabaron? Te cuento un poco, el video lo grabamos, a ver, hace un par de meses ya. ¿Ya? Hace un par de meses atrás y lo hemos venido a estrenar junto con el álbum que acabo de lanzar. El álbum se llama Volver en el Tiempo y ese es el single que está más promocionando. Ese es el single, de acuerdo. Entiendo que hay dos productores colombianos contigo, Sherman and Fine. Sí. ¿Cómo llegas a ellos o ellos llegan a ti? De hecho llego a ellos mediante un amigo, José Díaz, que es un cantante con el que yo colaboré anteriormente y son unos productores colombianos que se han vuelto mis amigos, la verdad que son muy agradables y fuera de esto, estos chicos son muy experimentados. Ok. De hecho ya han tenido canciones anteriores. Con Maluma. Con Maluma. Con Farina. Con Rake, Farina, Piso 21. Claro. O sea, ya tienen más experiencia y yo tienen la oportunidad de ir hasta Colombia y grabar con ellos, la verdad que aprendí mucho. O sea, conocen el negocio, quiere decir. Sí, sí, sí. Y entonces decidieron armar esto juntos. Entonces sí, tuve un viaje y en este viaje planeamos cuatro temas. Ok. Hicimos cuatro temas y dentro de esos temas está el tema que está Sondora, que se llama Un beso. Y fue, o sea, la química fue instantánea. Qué bien, oye. Cuando tú dices planeamos cuatro canciones, ¿qué significa planear cuatro canciones? O sea, dijimos, vamos a ir a trabajar. Dijimos, chicos, tenemos ese tiempo porque fue más o menos veloz. Ok. Fue como que medio fugaz. Fueron una semana más o menos en la cual nos metimos al estudio y sacamos cuatro canciones. Que para tiempos creativos es poco, ¿no? Sí, ese es regular. A veces a algunas personas les fluyen las canciones en horas. En horas. Es verdad. Otros pasan días y días. Algunos pasan una semana haciendo canciones. Es verdad. O mucho tiempo, ¿no? Depende de cada artista independientemente. Ok. Pero para estas canciones específicamente, la química fluyó muy bien. Buenísimo. La verdad que son dos tipazos para que se volvieron amigos prácticamente. Ok. Y sí, o sea, son personas prácticamente de mi edad y siguen fluyendo las cosas. Ah, gente joven. Qué monstruo. Son muy creativos, o sea, ¿para qué? Hugo G., cuéntame algo. En mi cabeza, el trabajo en estudio, es una gran consola de audio, evidentemente, y pienso en guitarras, baterías y una serie de músicos. ¿Cómo es en este, en el Urban Pop? Mira, te cuento. Más que nada, claro, antes se estilaba mucho. Sí, pensando como viejo, ¿no? Sí, o sea, es que de todas maneras, y es verdad, eso me parece muy, muy chévere lo que se hacía antes y me gustaría hacerlo en algún momento incluso. Pero ahora, ¿cómo es? Ahora, se estila, por ejemplo, tienes un productor, en este caso tengo dos productores, que se encargan de crear un beat, ¿no? Un beat que consiste, por ejemplo, en tirar baterías, por así decirlo. Un ritmo. Ok. Y sobre este ritmo comenzamos a escribir. Ok. Comenzamos a escribir, comenzamos a sacar temáticas, a sacar distintas melodías. Na, 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 y se va repitiendo. Ajá, es como que na, 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 ya, ¿de qué hablamos? No sé, de amor, de desamor. ¿Qué nos pasó? ¿Qué te pasó a ti hace poco con una enamorada, con una ex, con la persona que conociste? Y así comenzamos, comenzamos a crear una historia entre todos. ¿Qué? ¿Qué? Comenzamos. Interesante. La verdad que sí, esto... ¿Y el beat que lo marca? ¿Es un teclado? Eh, o sea, comenzamos haciendo una armonía para crear la armonía de la canción, ponen los acordes sobre la mesa y una vez que tenemos eso, comienzan a hacer el beat, ¿no? Ok. Que es el ritmo principal. Ok. Y sobre eso, una vez que ya tenemos armado todo este, por así decirlo, parte de la canción, comenzamos a hacer letra. Muchas veces también se hace al revés. Ok, buen punto. Puedes comenzar la letra. Ya tengo la letra y le voy... Sí, vamos a ver qué sale. ¿Qué sale con los sonidos, con los distintos sonidos? Ahora el productor exactamente es el que se encarga del creativo en cuanto a esos sonidos. Total. ¿No? Es como que ya, chicos, queremos que haya un stop en esa parte de la canción. Ok. Separe, tú digas tal palabra y volvamos a meter todos los sonidos. ¿Ese stop está medido porque la canción va a quedar mejor así o porque en términos de radio y de sonido va a funcionar mejor comercialmente? Se hace de las dos formas, de hecho. O sea, se hace porque la canción suena mejor, pero muchas veces también se lleva por la parte de la radio, ¿no? Entiendo. Ahora se estila, ¿sabes qué? Tipo, explotar antes de los 15 segundos, más o menos. O a los 15 segundos... Explotar antes de los 15, ya tienes que marcar ahí. Es como que a los 15 segundos das el coro. Ok. ¿No hay tiempo para esperar más? Sí, de hecho, sí. Y creo que es algo generacional. Exactamente. Es algo generacional porque hoy en día los más jóvenes es como que están acostumbrados a... Necesitan más rápido el beat. Sí. Antes, por ejemplo, se estilaba más poner solos de guitarra, solos instrumentales, que a mí me encantan. Personalmente me gustan mucho. Ah, pero esto es otra cosa. Sí, pero esto es como que... De hecho, todos los jóvenes te piden prácticamente que sea todo más rápido. Totalmente. Incluso tú ves las redes sociales, los videos, todo más rápido. De acuerdo, de acuerdo. Hugo, ¿te gustan los sonidos sucios, distorsionados, muy electrónicos? ¿O te gusta más escuchar tu voz? Porque tu voz no es esa. Tu voz está aquí amplificada o intervenida. No sé qué palabra usar. Sí. De hecho, sí. Mi voz pasa por una cadena vocal para darle cierto efecto para que vaya junto a toda la instrumentación. Entiendo. O sea, para que vaya muy bien junto a todos los sonidos que pueden alrededor de ella. Ok. ¿Y eso en un vivo es repetible, por ejemplo? Sí. Sí. O sea, hoy en día ya existen los medios para poder replicar todo esto en vivo. Ok. O sea, tus seguidores van a encontrarte un vivo igual que en un disco. Sí. De hecho, hace poco hice el concierto de lanzamiento de mi álbum. Hace un par de semanas. Hice un concierto. Invité a mucha gente. Y hice todas estas canciones. Envío todas las canciones del álbum de envío con arreglos distintos al disco. Que luego voy a lanzar a YouTube para que la gente pueda comparar los arreglos. Bacán. Buenísimo. Con el disco en físico. Y bueno, sí. Felizmente fue un buen concierto. A mí me gustó mucho de las personas que llegaron al concierto. Y me dijeron, oye, como que qué bien está sonando todo, ¿no? Qué bacán. De cuándo que era la primera vez que montaba un concierto. Y sonó impecable. Sí. O sea, grande de verdad. Perfecto. Y sonó muy bien. A mí me gustó también el resultado. Estoy muy contento con cómo quedó. Y sí se puede. Ok. Vamos al video. ¿Por qué los personajes en general del Urban Pop caminan en una soledad? Miran al vacío. ¿No? Están como el arroyo de las cadenas. Ese mirar a la cámara haciendo así. Es espectacular, ¿eh? Pero es un lenguaje, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es... O sea, no sé, no sabría por qué, pero es como que digo que es parte de mi identidad también. Es como que, para esto a mí, desde pequeño, me gustaba mucho lo que eran las baladas. Oh. Pero las baladas por el lado triste. Claro. Ya. Bueno, ¿un beso es tristona? Sí, o sea, tiene como que sus toques melancólicos. Sí, señor. Pero te cuento que en este disco en el que he lanzado, tengo tres baladas que de hecho son tristes o melancólicas. Ok. Las cuales me identifican mucho. Ok. De por sí, cuando me ves tipo con la cabeza bachada o con un poco triste en cierta parte del video, es porque en verdad al momento va a ser la actuación o el acting. Estoy bien metido en ese personaje. Qué bueno. Y es como que en verdad lo siento. Ok. Y me gustan mucho estas historias. Así que es algo bastante mío también esta parte. Y el video lo grabas en varias locaciones. Veo desierto, veo estudio. Sí, bueno, este video lo grabamos una parte de un estudio, un estudio grande en el cual pudimos montar una jaula, como ves ahí. Sí, estás dentro de algunas luces en el suelo, ¿no? Sí, bueno, está el... lo que queda muy bien en cámara es empapar el suelo. Siempre. Sí. Empapar el suelo. Sí, sí, sí. Ese día fue, o sea, yo me resbalaba, te juro que yo estoy así. Pero sí, es de verdad. Le da un look como de, como decirlo, de reflejo, ¿no? El reflejo, el reflejo queda buenísimo y pusimos fuego atrás. Y así que con cada golpe... Hay unas llamas que salen así, ¿no? Claro, nos fue atrás, luego pusimos una pantalla LED del otro lado. Ok. Que a mí me gusta mucho como todo el video. Luego nos fuimos a un desierto, nos fuimos hasta Ica. Pero mira que hay desierto cerca de Lima, hubo, tenían que irse... Queremos un desierto rojo, rojo, rojo. Está bueno, los productores son así, Hugo. Sí, 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 o sea... Ni hablar. Y fue un video que disfruté mucho, mucho grabar. La verdad que me gusta mucho trabajar todo esto y quedó genial. ¿Quién maneja tus redes sociales? ¿Quién maneja tus contenidos? ¿Tú mismo tienes alguien que te ayuda? Sí, o sea, yo suelo manejar el contenido que subo. Claro que tengo un equipo que me apoya para el tema en fotografías, videos, etc. Para que sea tipo un conto profesional y un armado. Bien pensado. Así que, bueno, de todas maneras, ahí me pueden encontrar en las redes. Me estoy como Hugo G. Oficial, Hugo G. Oficial. Ok. Ahí pueden encontrar el contenido, voy lanzando cosas diario prácticamente y pueden encontrar mucha información mía. Bueno, como Hugo G. te encontramos. Sí, Hugo G. Oficial. Hugo G. Oficial. ¿Te gusta que se aproximen las fans que te hablen? Ay, no más, estás con Hugo G. La verdad que eso me pone muy, muy, muy alegre porque sientes de cerca que las personas se están apoyando. Hasta cuando te escriben por Instagram, no es como que, hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Puedes mantener un saludo? Yo, feliz. Feliz. Sí, la verdad que sí. ¿Te imaginas que alguien te esté pidiendo reconocimiento? O sea, es que, y la verdad es que por ellos es quien puedo ser, no es como uno que puedes ir cantando. ¿Uno se debe al público? Sí, o sea, tal cual, la verdad que sí. La verdad que muy agradecido a todas las personas que me escuchan, que me dan su apoyo, que me reproducen ahí. O sea, cuando comienzas como cantante es muy difícil ir escalando, pero poco a poco es como que el apoyo del público te da esa motivación. ¿Y cómo funcionas con las críticas? Porque también el medio y el estar sometido a la exhibición pública hacen que te deshagan. Sí, una vez me pasó. O sea, la primera vez que me pasó fue en Facebook. Típico, claro. Sí, o sea, subió un video, no le gustó a la gente y comenzó, comenzó uno, luego comenzó otro y comenzó la avalancha. Ni contestes, Hugo. No, o sea, yo estaba como que, o sea, no voy a decir nada porque es por las puras entrar a decir, es como que es su punto de vista, yo no puedo ser más. ¿Quién tendría que llamarte por teléfono hoy día para que tú digas de todas maneras voy a cantar contigo? Ya, yo tengo un tipo, a mí me gusta colaborar en sí. Ok. A mí me llama cualquier persona prácticamente, o sea, o me llama un cantante. ¿Qué tú sientas que te dice? Que sienta que me gusta su música. Tú vas. Yo voy. Ah, mira, pensé que me ibas a decir Bad Bunny, no sé qué y tal. No, no, o sea, por supuesto que no Bad Bunny, voy corriendo. De acuerdo. Pero, o sea, siempre y cuando me guste su música, perfecto. Perfecto. O sea... ¿Estás en Spotify en todas las plataformas? Tal cual. Me pueden encontrar como Hugo G. Hugo G, ahí me encuentran en Spotify. De hecho, es reconocible fácilmente porque hay un relojito muy feliz, que es la portada de mi álbum. Así que es un relojito de algunos colores fáciles. Sí, sí, sí. ¿Show en vivo? El show en vivo. Estamos programando unos próximos shows en Trujillo. Así en el norte del país vamos a estar por ahí entre un par de semanas probablemente o una semana. Estamos terminando de cerrar esos. Y nada, espero tener más shows en vivo para poder seguir presentando la música. ¿Qué te han dicho los productores respecto al video? ¿Cómo van los números? ¿Están funcionando? Sí, la verdad que está respondiendo muy bien la gente y los productores también les encantó. Les encantó el video, les encantó el resultado. A mí también me gustó mucho. Muy feliz de trabajar esto. ¿Qué edad tienes Hugo? 26 años. Imagínate pues, tienes todo el cielo por ganar. Oye, muchísimas gracias, que sea un éxito. Después de un beso, ¿cuál es el siguiente sencillo que sale? Probablemente, no seguro nada, pero es una canción del álbum también. Vamos a lanzar el videoclip y vamos a comenzar a empujarla. Se llama Oasis y es una colaboración junto a Tamiriela y César Beca, que son dos artistas también peruanos. Estupendo. Nuevamente, Uy. Muchas gracias a ti, la verdad. Y tu casa, TV Perú. ¿Cuánto quieres? Muchas gracias. Ha sido un placer estar en cuenta. Encantado también. He aprendido mucho. No sabía muchas cosas de este mundo del pop urban o del urban pop. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Nos vamos, si hay tiempo, señor director, con algo de Hugo G. Por supuesto, regresamos en un instante.